Buenas tardes, Lorena Tau, conocida mundialmente en la blogósfera, ¿verdad? ¿Conocida? Venga, Lorena, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo llegaste al mundo de la informática? Es decir, ¿cuándo decidiste que querías estudiar informática? ¿Y si eso fue una idea que tenías desde siempre o surgió en algún momento? Pues realmente no, fue todo un cúmulo de casualidades. Yo quería hacer bellas artes, pero en mi casa esa idea no triunfó absolutamente nada. Entonces me dieron una serie de opciones que tampoco triunfaron en cuanto a mis gustos. Y la informática me gustaba, primero porque me gustaba el tema del cacharrerío. Y también luego tenía una razón muy curiosa que siempre cuento, además todo el mundo se ríe, que es que me gustan los ordenadores a diferencia de las personas porque son determinísticos. O sea, o tienen unos o tienen ceros. Sabes cuál, más o menos, en base a lo que les introduzcas, sabes cuál va a ser su resultado. ¿Cuál es tu sorpresa? Que cuando terminas la carrera descubres que detrás de todo ordenador hay una persona y esa persona es totalmente indeterminística y es la que realmente marca a los sistemas que hay. Entonces ahora soy una enamorada realmente de las personas y no de los ordenadores. Pero fue una de las cosas que me convenció para entrar a estudiar informática. Bueno, y el hecho de que ahora acabes trabajando como informática, pero en biblioteca, ¿eso te lo habrías imaginado alguna vez en tu vida, tú, de los bibliotecarios que pensabas? No me lo hubiera imaginado, pues ya te digo, de ninguna de las maneras. También caer aquí ha sido también un cúmulo de consecuencias y cambios o circunstancias de la vida, pero la verdad es que he descubierto un mundo que para mí era totalmente invisible. Ya no solo como estudiante, sino también cuando estaba trabajadora en el servicio informático. Y me parece un mundo muy rico y que realmente necesita un gran departamento de comunicación para visualizar todas las cosas que allí se hacen y todas las posibilidades que ofrece o que oferta para la universidad. Porque yo estoy ahora totalmente convencida que tiene que ser un elemento pivotante para esa universidad. O sea, realmente convertir esas bibliotecas en centros de recursos para el aprendizaje, no solo en papel, que todo lo aguanta, sino ya en la realidad como protagonistas de esos recursos electrónicos o toda la información que pueden proveer y la forma de ayudarles a llegar a esa información. Bueno, bienvenida al mundo de la biblioteca y esperamos mucho de ti, ¿eh? Espero no defraudar.